hola y bienvenidos en primer lugar comentarles que he creado un canal de telegram llamado feed geek subscriptores para que todos podamos interactuar de forma privada entre comillas y antes de comenzar también os adelanto que en los próximos vídeos conoceremos los nuevos google string g 400 y g 800 dos jets que están fuera del alcance de muchos millonarios y ya vamos con el tema de hoy conoceremos la nueva mansión de lebron james el tercer mejor jugador de baloncesto de toda la historia por detrás de michael jordan y kobe bryan al menos esa es mi opinión la estrella del básquet últimamente sólo destaca por apoyar a movimientos de extrema izquierda en eeuu pero el discurso de lebron se corresponde con su forma de vida veámoslo el amigo lebron ya vivía de p*** a madre en esta mansión de 23 millones de dólares en 2018 en la ciudad de los ángeles aún así no le bastaba y dos años después más o menos en julio de 2020 se compró esta otra que os comienza a mostrar en este momento por 52 millones de dólares la nueva mansión del jugador se encuentra en hollywood hills un barrio exclusivo con unas vistas tremendas a la metrópolis y es que parece que a nuestro amigo eso de compartir la riqueza no le gusta al menos la suya esta casita consta de nada más y nada menos que 1400 metros cuadrados y todas las comodidades que sólo un país capitalista te puede aportar como por ejemplo un gimnasio una sala de billar una exclusiva habitación para fumar puros una bodega con exquisitos vinos y un área de relax con jacuzzi sauna y una enorme piscina flotante que a buen seguro el señor lebron rellenará con bastantes morenas y alguna rubia y es que a nuestro amigote le gusta la buena vida la exclusiva residencia se encuentra en lo alto de unas montañas que le confieren unas vistas privilegiadas y bajo un moderno aura minimalista al que a la vez no le falta absolutamente de nada el jardín es una de las zonas más llamativas donde una piscina tremendamente grande se hace con el protagonismo además destaca dentro de ella un salón flotante con unas formas sinuosas que lo rodean si os fijáis en el centro de este pequeño salón en la piscina encontramos una pequeña chimenea en otro de los patios interiores el suelo se presenta con un aire exclusivo y original así como con diversas fuentes que se complementan a la perfección con las grandes ventanas ahora antes de continuar ha llegado el momento ya sabéis con cariño contacto pulsar el botoncito de me gusta siguiendo con lo que nos ocupa el concepto abierto y diáfano se presenta en la gran mayoría de estancias donde imperan las tonalidades claras y detalles en mármol y otros materiales con acabados ligeros y elegantes aunque no se sabe cuántos dormitorios posee lo que sí sabemos es que son tipo suites con grandes balcones incluso los baños son tremendamente exclusivos contando con duchas de diseño con jacuzzi la sauna y el baño turco y para finalizar aunque no lo muestro la casa también cuenta con un simulador de golf así que como veis al señor lebrón le gusta todo lo bueno espero hayan disfrutado de este pequeño vídeo y lo compartan en sus redes sociales un saludo y nos escuchamos muy pronto chao